Tabú para FECOR FECOR es un proyecto nuevo, es un proyecto innovador, es un proyecto por donde FECOR no ha accedido nunca a través de la cultura, a través del teatro, visto desde otra perspectiva. Soy Elenchu, intérprete de lengua de signos y guía intérprete de personas sordociegas. ¿Por qué no vamos a incluir a actores y actrices diversas en escena? Por fin se va a ver sobre escenario diversidad de todo tipo y es lo que siempre quise ver. Porque todos somos diversos, cada uno tenemos nuestra forma de ser diversa en este mundo. Este de aquí porreta mierda. Tabú aporta creatividad y frescura a un debate profundo sobre la inclusión social y sobre la participación de las personas con discapacidad en la sociedad. Un tabú solo lo podemos crear los poderosos. que lo pueda ver todo el mundo se debe ver o lo que no quieren ver pues así es el mundo quiero que se haga adelante quiero que se nos vean esto es estupendo para que la gente pueda ver que aparte somos personas y somos humanos y lo que pretende es bueno pues fundar un poco en lo que es la filosofía de Fricot de la vida independiente de la accesibilidad universal entendemos es que todas las personas en todos los espacios de la vida puedan acceder en las mismas condiciones y mírenme yo soy un tabú propiamente hecho